¡Suscríbete al canal! Yo creo que un poco para valientes, no cualquiera, pero lo que puedes disfrutar y gozar haciéndola es otro mundo. Sin duda alguna, mi querida Patti y Pepe, un placer estar aquí con todos ustedes, saludos a todos los mexicanos y extranjeros que nos escuchan en esta hora maravillosa. Me gustaría invitarlos a Mérida, sí por supuesto a Yucatán, pero nuestra puerta de entrada va a ser la muy leal y muy noble ciudad de Mérida, que fue fundada en 1500 y fracción sobre las ruinas de una ciudad maya muy importante llamada Toh, que era el sitio, el centro del universo en la cosmovisión de los mayas antiguos, porque era el sitio en donde confluían las cuatro direcciones. Es una ciudad que debajo tiene muchos cenotes y no sé si estén familiarizados con el concepto de lo que es un cenote. Les platicanos un poquito, mira, viene la palabra del maya Zonnot y son básicamente cavernas colapsadas, que la península en sí era una gran plataforma de arrecife coral que estuvo expuesta durante muchísimos años, fue penetrando agua, se fue oxidando, se fueron generando cavernas y túneles en su interior y durante la última era del hielo, hace unos 18 mil años, se derriten los cascos polares y se inundan estas cavernas de agua dulce. Por eso esta paradoja de tener agua dulce dentro de la península, que fue la fuente principal de la vida, tanto para toda la biodiversidad que en la península se encuentra, como para el desarrollo de la civilización maya. Entonces cumplen un papel o han funcionado para que la vida prospere en la península de Yucatán. Hay más de 6 mil cenotes identificados en toda la península, hay algunos todavía escondidos debajo de la selva, muchos de ellos, las ciudades por supuesto como Mérida fueron fundadas cerca de ellos, porque no es una zona del país que tenga otros ríos o lagos, los cenotes son la fuente de agua dulce. Y en la cosmovisión de los mexicanos antiguos, los cenotes eran la puerta de entrada al Xibalba, al inframundo. Entonces tenían o jugaban y juegan aún un papel ritual muy importante. Se realizaban ofrendas, se han encontrado vasijas, diferentes restos óseos de animales y de personas. Y ha habido una gran investigación desde el punto de vista arqueológica, como también los exploradores han encontrado mucho interés en explorar los cenotes. Y es por supuesto un atractivo turístico natural de la península, porque pues es una península donde la temperatura luego llega a ser calurosita, está la humedad. Y estos espacios son realmente una oportunidad de ir a otro mundo, ¿no? Es agua fresca, la sombra, la vegetación, la fauna es completamente diferente. Las aguas sí están habitadas, hay crustáceos, hay peces que algunos son invidentes, son espacios muy oscuros con formaciones de estalactitas, columnas, estalagmitas, que te permiten realmente ver lo que es una catedral natural. Y una de las prácticas, una de las disciplinas que te permiten tener una relación todavía más cercana con las cenotes, pues es el buceo. El buceo en cenotes es una de las actividades que solamente en México realmente se pueden realizar. Hay muchos investigadores, arqueólogos subacuáticos, que han complementado, digamos, sus investigaciones con la práctica del buceo recreativo. Si se requiere una capacitación especial, si hay que ser un buzo certificado y tener un guía experto. Y en función del interés de cada uno de los escuchas, pues bueno, ya sea simplemente nadar, refrescarse en los cenotes o ya tener la oportunidad de realizar el buceo, que en muchas ocasiones te permite incluso observar restos arqueológicos con cientos, si no es que hasta miles de años. Y realmente es una de estas fronteras que todavía faltan por explorar, ¿no? Más allá del espacio, más allá de... Creo que aquí en México tenemos una de las últimas grandes fronteras para los amantes de la exploración, de la naturaleza, de la historia y la práctica del buceo en cenotes, pues es una puerta de entrada a uno de estos mundos muy desconocidos, del cual nos sentimos o nos debiéramos sentir muy orgullosos de tener esta particularidad aquí en México. Y muy importante que cuando visitemos estos lugares, respetemos esos espacios y conservemos. También son limpios, no agarro aquí, no rompo acá, no me llevo el pedazo acá, ni la piedra.